Porque eso tiene varias violaciones, tiene que tener como cinco violaciones, por lo menos. Esta es la imagen captada en cámara del supuesto violador que mantiene atemorizadas a las familias de los en Sánchez, La Paz y Honduras, el cual además de penetrar a robar a las casas, abusa sexualmente de sus víctimas. De madrugada, y parece que tiene alguna información de alguien, porque él da muchas informaciones que no debe saberla. Pero él, a mujeres solas, que viven solas. Sí, porque él ya tiene todo cuadrado cuando entra, ya sabe todo. ¿De qué manera no se sabe? Bueno, imagínese, la comunidad está conternada con esto y pensamos que las autoridades deben de ponerse, tú sabes. Nunca había pasado algo así. No, no. El agresor, de quien se dice es un nacional haitiano, ubica a mujeres solteras y que vivan en segundo y tercer nivel. Algunas vecinas del sector Honduras aseguran que después de este suceso jamás han podido conciliar el sueño. Nosotros estamos, mira, yo esa noche no dormí del miedo, como te digo, y que ya eso ha sucedido de que hay mucho barrio por aquí, ¿entiendes? Entonces tenemos miedo. Que cumplan, que cumplan con su trabajo porque estamos hartos de que pasen cosas así, tú sabes. Pero yo sé, hombre, ¿de dónde salió? ¿Y quién sabe, mija, quién es este caballero? Nadie sabe quién es. Diga, te digo. Nadie sabe. Las víctimas, una señora de 40 años y otra de 26, esta última de nacionalidad venezolana, aunque no quisieron salir en cámaras, detallaron al equipo de RNN que el sospechoso anda desnudo con una gorra y un cuchillo. Señalan que aunque presentaron la querella ante la fiscalía, hasta el momento no se tiene ninguna pista del paradero del hombre. Ana Luisa Peguero, RNN. ¡Gracias por ver el video!